Saludos habitantes del multiverso, ¿cómo están? Estamos aquí en la segunda edición de Collector Bazaar, una muy pronta edición, que lo cual nos da muchísimo gusto, nos hace ver que este proyecto está dando frutos, está dando un buen revuelo y la verdad miren aquí qué bonita portada. Nos presentan aquí en el evento, ahorita vamos a dar un recorrido, ahorita pues es un poquito temprano, ya lo pueden ver, pero pues vamos a ir a algunos puestos y ver qué podemos encontrar, porque pues en estos lugares siempre hay un poquito de todo. Antes que nada quiero agradecerle a todos los habitantes del multiverso todo su apoyo, la verdad de haber rebasado los 600 suscriptores y también pues estar ya, seguir creciendo, esperamos poder llegar a los 700 en este medio año que falta, esperemos que pueda ser así y pues la verdad muchas gracias a todos ustedes, sus comentarios, de verdad estoy muy ávido de poder seguir compartiendo con ustedes. Así que pues sin más preámbulo, pues vamos a ver qué podemos encontrar en este evento y pues miren, tenemos aquí el primer stand, el cual pues es el de Alan Barrios y pues ustedes ven que pues tiene su propia colección a la venta y pues tiene cositas vintage muy chulas. Aquí pues aquí pues pueden ver un peter pan, aquí pueden ver tarjetas, aquí pueden ver tarjetas monitos, lego, que ahí les tenemos una sorpresa habitantes del multiverso, porque a mí personalmente me llegó uno, pero pues ahí vamos, ahí vamos a irlo comentando, también tenemos cantiflas. este Alan Barrios siempre tiene cosas pintas muy padres ay que cosita, miren nada más que bonito este es un peluchetay, lo ubico ahí se lo ubican por los ojos del mismo tipo que gotita aquí pues pueden ver también más figuritas, pueden ver que también del Chavo del Ocho, pues ya ven que Alan Barrios es ávido coleccionista de lo que es el Chavo del Ocho, pueden ver dinosaurios unas gorritas que chulada, aquí lo pueden ver y también pues no pueden faltar los carritos los Hot Wheels que padre, que padre que podemos empezar con esto, espero que pues puedan verlo bien porque como ven no tengo un estabilizador, lo estoy haciendo con mi mano así que pues en cualquier momento mi pulso se va a romper, pero ahí vamos a ir aprovechando, muchísimas gracias, vamos a seguir viendo por aquí que encontramos miren estas cosillas, aretitos de diferentes diferentes formas miren nada más que bonito para que ustedes puedan seguir, aquí lo tenemos Modartic para que sigan a todos los habitantes del multiverso, miren estos diferentes artículos, artesanías están muy padres, y miren están a muy buen precio que padre son artículos hechos en madera verdad pintados a mano, están padrísimos miren nada más, está chulada a mí en lo personal me gustan mucho este tipo de artículos, digo las tazas también están muy padres con estos temas de temas de portadas de escuela, están padrísimos y no puede faltar el relojito miren nada más que chulada de Batman así los podemos encontrar en Modartic verdad perfecto para que ustedes lo sigan habitantes del multiverso muchísimas gracias de verdad vamos a seguir viendo porque aún es un poquito temprano este aún vamos a ver personas que pues están acomodando un poquillo pero pues ahí vamos a encontrar algunas cosillas miren nada más qué bonita está esta una calaverita diablito o no sé cómo se llama a lo mejor yo bueno ustedes pongan en los comentarios qué puede ser pueden ver algunas cosillas también ustedes no lo están viendo pero mi espalda está sufriendo porque me estoy agachando pero no pasa nada para que ustedes puedan ver qué bonitas cosas pueden encontrar en este bazar bastante variado aquí también podemos ver otros artículos podemos ver miren mazaretes temática bolsos hay temáticos también dejen en foco bien porque luego me andan regañando en los comentarios y el punto fuerte de los gatitos están muy bonitos estos miren nada más oye están muy chulos ¿dónde los podemos encontrar? en bazares estamos en varios bazares o como fetichos ¿cómo? fetichos ah perfecto felichos fetichos fetichos para que ustedes los sigan habitantes del multiverso y puedan encontrar estas maravillosas cositas están muy bonitos la verdad ¿cuáles son sus precios? por ejemplo estos los tengo en cuatrocientos estos en cincuenta están muy baratos estos cincuenta están están baratitos qué bonitos están muchísimas gracias de verdad ahí pueden ver lo que podemos encontrar este fetichos para que ustedes lo aquí pueden ver más cositas buenos días buenos días bienvenidos bienvenidos ¿qué podemos encontrar? podemos encontrar desde papelería peluches vasos termos cantinfloras para el regreso a clases mochilas bolsas y a muy buen precio sobre todo por el regreso el regreso a clases ¿verdad? así es ahí podemos ver los diferentes artículos ¿en dónde los podemos encontrar o cómo se hacen llamar? kitlop kitlop en instagram en instagram para que ustedes los busquen también habitantes del multiverso está muy chulo todos estos artículos sí esta es una cantinflora tenemos cantinfloras tenemos audífonos alcancía tenemos ve que una hermosa diadema de ratatouille está increíble sí aquí los esperamos vamos a estar hasta las 4 de la tarde por favor para que ustedes puedan venir este y también pues si se puede este y contactarlos directamente y adquirir alguno de sus productos porque la verdad vale muchísimo la pena muchísimas gracias no hombre encantado vamos a seguir viendo qué podemos encontrar este si hay si hay muchas cosas aquí como pueden ver pues aún y aún es temprano pero pues ahí vamos a ver este ay el garfil está bonito los ternurines no pueden faltar claro cuentos en miniatura se me iba la palabra perdón muy buenos días buenos días buenos días este cómo los podemos localizar o cómo se hacen llamar nosotros solo nos encontramos en instagram como arroba colectivo tres guión bajo con todo por si gustan echarse una vuelta por nuestra página hacemos entregas en puntos medios en el metro y vamos variando en bazares y en lugares donde nos ponemos excelente para que ustedes los puedan seguir dejen enfoco un poquito bien si lo pudieras alzar un poquito para que también pueda enfocar ahí mero ahí mero ahí estamos porque luego me regañan de que no enfoco de que enfoca y bueno ya ya enfoqué ahí está colectivo con todo excelente y pueden ver aquí no hombre a ustedes de verdad bastantes accesorios y un poco de artículos de papelería vintage y para hacer scrap está increíble de verdad estos me encantaron los que son llaveros de libritos están libretas funcionales pueden ir justo haciendo como mini mini bullets o en aretes también son mini libretas también en aretes miren nada más miren aquí de harry potter para todos los que son amantes de harry el retrato de dorian gray o sea hay títulos clásicos está padrísimo y ustedes pueden seguir viendo estos maravillosos artículos aquí también tenemos aretes aretes pintados disculpa aretes pintados a manos aretes como un tipo de estilo pop y también aretes funcionales tenemos scooters y flexómetros burbujas y engrapadoras de celular miren nada más estos están increíbles miren que bonitas cosas podemos encontrar en este bazar y les vuelvo a invitar a que lo sigan porque está chulísimo de verdad y pues aquí pueden encontrar un poquito de todo y adquirirlo de verdad muchísimas gracias hasta luego muchas gracias vamos a seguir habitantes del multiverso hay aún algunos puestos a los cuales aún no terminan de acomodar pero pues no le hace vamos a seguir revisando y vamos a seguir checando lo que hacen también podemos encontrar artículos coleccionables en este bazar y unos bastante interesantes de cars por ejemplo este auto de carreras está muy chulo estas figuritas que no las había visto digo ubico Mario Kart pero no había visto los de Disney y tampoco estos de aquí de Marvel están están padrísimos ahorita que pues están muy en boga Marvel por las recientes noticias este coméntenos ahí pues cuál cuál les gustaría ver aquí también tenemos más artículos está chulísimo miren nada más ah miren claro por si tienen mascotas podemos ver que pues tienen un poco de todo retractable aquí está chulísimo muchísimas gracias ahí podemos ver miren Hello Kitty no puede faltar alguno de ustedes habitantes del multiverso llegó a adquirir la colaboración con Yu-Gi-Oh yo de plano no pude encontrar este estoy esperando a ver si los encuentro impresos en 3D pero pues miren esta también es una gran opción está está bastante chulo vamos a seguir viendo miren nada más estas portadas tan padres podemos alcanzar a ver The Warriors The Team Astro Boy el Castillo Ambulante creo que quiero pensar si no pues ustedes me corrijan este Godzilla Versed me parece Neon Genesis Evangelion está muy chulo vamos a seguir bien que bonito Gary vuelve a casa Gary vuelve a mí ustedes se acuerdan de esa canción está padrísimo eso este vamos a seguir viendo donde vamos a donde vamos vamos acá vamos acá vamos a ver que encontramos aquí podemos ver más llaveros más figuritas de anime podemos encontrar distintos coleccionales ah miren más de Pokémon yo sigo buscando un Vaporeon espero algún día poder encontrarlo por motivos académicos ustedes ya lo saben aquí podemos ver algunas tarjetas podemos ver más Pokémon ah miren aquí hay varios de hecho que padre tarjetas bueno sobres y pues vemos ay perdón no se preocupe no se preocupe ustedes sigan acomodando como si yo no existiera como si yo no existiera no pasa nada está padrísimo este puesto para que ustedes también puedan ver ahí estamos vamos a ir a otro para ver qué más encontramos este porque aún siguen acomodando este pero pueden ver que pues está bastante surtido todo y es algo que me da muchísimo gusto este bazar que pues el proyecto esté pues saliendo bien el proyecto ah miren estas están bonitas muchísimas gracias increíble increíble ustedes cómo se hacen llamar Mapper Creations perfecto aquí Mapper Creations para que ustedes lo sigan habitantes del multiverso ven que pues bueno aún están acomodando pero para que lo sigan de una vez porque está muy padre lo que hacen muchísimas gracias miren nada más acá pues un puestecito ah miren Robotec un saludo a Juanillo que es un gran fan de Robotec aquí podemos ver pues stickers separadores tazas de los caballeros del Zodiaco qué padre que Juanillo se está volviendo muy fan de los caballeros del Zodiaco y también como el buen Axe Rococo Axe Requeque Axe Requesón saludos al buen Axe que hace sus maravillosos crossovers tenemos ahí padre este vamos a ver acá qué más podemos encontrar miren les digo que está bastante variado podemos encontrar hasta juegos de mesa grandes funcos tienen a estos no los había visto tienen a los de Sonic qué chulada no me ha tocado ver muchas figuras coleccionables de Sonic al menos así de esta manera qué padre poder encontrarlos miren tenemos aquí lo de Star Wars una de las recientes que salió tenemos Funkitos saludos a Don Poncho tenemos Pokémon saludos a a todos a todos en realidad este tenemos aquí pues más artículos miren tenemos aquí a Ladybug saludos a Superio CyberGodzilla que le encanta Ladybug y estos están bonitos saludos muchísimas gracias vamos a seguir viendo porque pues algunos aún siguen acomodando pero pues vamos a dar el regreso este estamos llegando como que pues a esta parte finalilla finalilla pero miren creo que aquí tenemos a un artista en todo en todo sentido miren nada más los stickers y esta figurita ¿tú las haces? tú eres la artista ¿con quién tenemos el gusto? yo soy Lady Andico excelente ¿y qué nos ofreces en esta ocasión? traigo dibujitos de Jaluba voz Steven Universe y de Digital Circus también traigo cositas viejas de FHS y aquí tengo también stands de Hasbin hotel estos son muy bien que chulada sí aquí traigo stands chiquitos también de Jaluba es Fusaroli Jaluba voz increíble está está padrísimo me gusta mucho tu estilo ahí tenemos a Bluey saludos a Dragón Dorado que es gran fan de Bluey aquí tenemos estos también ¿verdad? sí increíbles ¿y qué tenemos de acá es lo mismo o es alguien diferente? es tuyo perfecto ¿y con quién tenemos el gusto? con Pink Sumi ¿cómo? Pink Sumi ah excelente ¿y qué nos ofreces? yo hago tipo cerámica y este ilustración que es como entre cute y sarcasmo con frases medio pasivo-agresiva y hago cosas de estilo Ghibli Pokémon y pues ahora sí qué bonitos bonitos increíble para que ustedes este me gustó el de es el gato de Kiki ¿verdad? sí es cierto Gigi Gigi ¿qué? y el Doctor Izama que es del viaje de Chihiro ah ok ok este también ¿verdad? si no mal recuerdo qué chulada miren nada más ¿aquí otro patito? sí también hago patitos padrísimo miren nada más está genial ¿y estos de aquí también? ah sí son platitos de Tayaki platitos ¿de qué? de Tayaki ah postre japonés ajá ah ok ok excelente excelente miren nada más qué talento una vez más este ¿cómo son tus redes sociales? ah estoy como Pink Sumi ah pues mira aquí está aquí ya lo puedo estoy como Pink Sumi y la portada es un perrito ah es de hecho esta perrito tiene la carita excelente para que ustedes lo puedan encontrar y una vez más tus redes sociales es Lady Lady Anchico trae una manita con unas orejitas de conejo y es Lady Anchico con G y con K excelente muchísimas gracias por haberme compartido un poquito de su trabajo gracias habitantes del multiverso me acaba de pasar algo muy bonito Mapper Creation ahí lo estaré compartiendo tanto en el canal como pues en Instagram en todas nuestras redes pues me dieron una de sus galletitas y mira es de fin y así pero está bien bonita y es comestible así que pues ya la vamos a probar y pues híjole no dan ganas de comerla pero pues está está padrísimo que bonito para que vean que en este balón se pueden encontrar cosas muy muy chulas habitantes del multiverso seguimos aquí pues explorando los maravillosos están los maravillosos productos y pues tenemos el gusto de aquí con un expositor ¿con quién tenemos el gusto? Alejandro Sosa y cuéntanos mi querido Alejandro ¿qué nos tienes en esta ocasión? bueno aquí tenemos varios productos tenemos lo que son aretes de pixel art de corte y grabado en MDF productos temáticos como Caroline Hellfire y Tettin Burton tenemos varios collares llaveros stickers si no luego me regañan tenemos viniles para tarjetas del metro excelente tenemos pulseras algunos sets que es de aretes y collar temáticos perfecto la parte de stickers separadores de libros broches para el cabello unos ojitos decorativos en forma de flor están muy chidos estos también productos tejidos en crochet están muy chidos básicamente eso es lo que manejamos aquí miren nada más habitantes del multiverso con que chulada nos encontramos para que ustedes puedan seguirlo y hablando de seguir como te podemos encontrar nos encuentras en redes sociales facebook e instagram con el nombre de nerdimo de hecho aquí lo tenemos ahí enfoco y también pues los códigos ahí dejen enfoco un poquito es que el sol no nos está ayudando pero ahí está para que ustedes puedan encontrarlo habitantes del multiverso de verdad muchísimas gracias por darnos estos minutitos de tu tiempo gracias a ustedes cuídense mucho habitantes del multiverso pues acabamos de dar este gran recorrido a lo que es collector bazar lo cual pues fue una edición muy padre a pesar de que fue un tanto próxima la verdad bastante surtida y me da muchísimo gusto y estamos aquí pues con una de las autoras intelectuales de este evento por favor preséntate hola amigos yo soy Susana soy miembro del team collector y les doy las gracias por acompañarnos una edición más esta es nuestra segunda edición en el bazar y esperamos que se nos formen parte de muchas muchas ediciones tanto de los otros proyectos que tenemos como collector como de esta nueva iniciativa que es el collector bazar aquí los esperamos y muchas gracias que nos vemos en el bazar y nos vemos en el bazar y nos vemos en el bazar